En principio, bueno, obtuve una respuesta por parte del Consejo Deliberante a esa respuesta hice, realicé otra presentación desde la Defensoría ratificando mi posición y haciendo ver o dejando en evidencia que no solamente para este tema de la ordenanza tarifaria se requieren los dos tercios de los votos de los miembros del Consejo sino que el municipio para contratar es en préstitos, para expropiar para un montón y una serie de ordenanzas para sancionar a los miembros del Consejo para intervenir en el juicio político de los funcionarios, es decir... Aparece la figura de los dos tercios. De los dos tercios, es decir, que tanto este gobierno como el que en adelante continúa en la administración municipal, tiene, te diría, casi el camino allanado con sus cuatro concejales para decidir la totalidad, tomar la totalidad... ¿No haría falta el consenso con la oposición? No, en la respuesta, es decir, vamos también a decir la verdad, yo respeto la posición del contador García, respeto la posición del oficialismo, no estoy de acuerdo, tengo el porqué, lo manifesté en mi respuesta, pero lo principal y creo que lo más grave es esta falta de equilibrio que va a existir de ahora en adelante y la falta de posibilidad de que la oposición o lograr el consenso de la oposición y que a su vez se ejerce una especie de control a través de este consenso, porque con cuatro concejales el que gobierna el municipio está. Entonces perdería también sentido lo que siempre dije, la diferencia entre mediodaria absoluta y los dos tercios. Pidió un informe la oficina, la defensoría del vecino, el consejo hizo una devolución, volvió, el defensor del vecino... Ratifiqué mi posición. Bien, está esperando la respuesta del consejo. Bueno, pero ¿esto tiene algún fin alguna vez? En realidad... Digo, esto de presentaciones de nota, pedido de informe y aclaración. Quien maneja la regla de juego es quien se encuentra en la administración actual y tranquilamente pueden, por lo que tengo entendido, el tema fue archivado, es decir, yo necesito la respuesta de qué sucede con eso, si va a ser archivado, si fue archivado o si todavía está abierta la posibilidad de una discusión. Bien. En principio creo que está archivado, pero necesito la respuesta. Claro que sí. La respuesta para darle también. Entienden que está bien, que es normal que la interpretación... Y se remitieron a cuestiones pasadas en otros municipios. A lo que, y ya lo dejo continuar, porque me resultó tan extraño a mí que tengamos que utilizar ejemplos de otros municipios cuando tenemos nuestra propia carta orgánica para dejar de fijarnos en los otros y para buscar, no buscar otros marcos jurídicos, otros marcos legales, sino que nos movamos dentro de lo nuestro, que es esta carta magna propia. Sí, se hizo referencia entre los fundamentos que se utilizó con la primera respuesta. La primera respuesta es el momento que se designó el defensor del pueblo de Córdoba. Se requería los dos tercios de los miembros de la legislatura. Creo que no es asimilable, no solo porque, por la importancia. No es lo mismo designar un defensor del pueblo, que una ordenanza tarifaria, que contratar en préstitos, que sancionar a un miembro del consejo, en este caso. Y sumado que la legislatura tiene 72 miembros, creo aproximadamente. Los dos tercios se logran con 40 y algo. Le faltaba un voto, es decir, no es que había 4, había 45, 43, 42 que estaban a favor, faltaba el voto. Un legislador hizo una presentación a la justicia, en una primera instancia, la justicia le hizo lugar a esta falta de aprobación, es decir, no se cumplía con la mayoría de los dos tercios. Dio la razón al legislador que cuestionaba la mayoría de la aprobación de esa manera. Y después pasó una segunda instancia. La Cámara que revisó ese fallo, dio vuelta el fallo, pero no dijo, tiene razón la legislatura o los dos tercios se computan de esa manera, sino que dijo, es un tema que no podemos resolver, que lo resuelva la legislatura. Pero es un círculo vicioso, es decir, retornar al mismo lugar en donde tenés mayoría. Donde se generó el inconveniente. Exactamente. Pero bueno, más allá de eso fue utilizado como fundamento. La indefinición de la justicia también. No deja de ser válido el fundamento, pero creo que lo central está en que la ley de la que se regía anteriormente el municipio, marcaba claramente que para este tipo de ordenanza estamos hablando de la tarifaria, mayoría absoluta. La carta orgánica habla de dos tercios. No quería la mayoría absoluta. Si no hubiese dicho mayoría absoluta. Está bien, a lo mejor no se contempló el tema de la cantidad de concejales y que iba a terminar en fracción, pero si se quiere marcar una diferencia, está claro que no podemos igualarlo a la mayoría absoluta. Hay que llevarlo hacia arriba. También en la respuesta se dejó como entrever, me parece que era peligrosa mi interpretación. Yo creo que todo lo contrario. Para que una ordenanza tarifaria adquiera fortaleza y la fortaleza que el municipio necesita, qué mejor que lograr el consenso de un miembro de la oposición para tener un presupuesto fuerte y decir, logramos los dos tercios con la aprobación mínimamente de uno de la oposición, de un consejero de la oposición. Bueno, no lo vende de la misma manera. Incluso hasta la gobernabilidad está más garantizada cuando la oposición te acompaña. Totalmente, y creo que aparte es saludable, es saludable si buscamos un gobierno abierto, transparente y en donde el consenso y la voluntad de todos sea escuchada, creo que es la manera. Es la manera, aparte como te digo, no es solamente esta ordenanza, hay un sinnúmero de ordenanzas que prevé, creo que es el artículo 112, si no me equivoco. No, perdón, es un poco más que el 112, el que habla de los dos tercios, el 115, 110, no recuerdo, de la carta orgánica, establece un sinnúmero de ordenanzas que requieren y de decisiones que requieren los dos tercios. Que cualquier gobierno la va a tomar con cuatro miembros. Con cuatro miembros. Así es.